Ya, hola gente, vamos a hacer las misiones del micro, skin de oro, vamos, misión número 5, haz 15 derrapes perfectos, la misión número 5, 15 derrapes perfectos, solo me faltan 3, aprovechando, aprovechando, oh el micro está de estilo policial, ya bueno, vamos, vamos, haciendo misiones, haciendo misiones, listo, tengo las 3, listo, 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 misión número 5, hecha, listo, listo, continuemos, voy a tratar de hacer la misión número 2, está en primera posición, está en primera posición, la primera vuelta y la tercera, la segunda y la tercera, derrapa 2500 metros, veamos si la consigo con el micro, las 2 y las 3, veamos si la consigo, debo derrapar 2500 metros y pasar en primer lugar, voy a empezar a derrapar si o si desde acá, para conseguir los 2500 derrapes, hasta el momento, no siento que vaya mal, vamos, 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 necesito esto, ya pasé en primer lugar, ahora solo tengo que ganar, no, no me dejan ver, no me dejan ver, ya pasé en primer lugar, haciendo la misión número 3, solamente tendría que ganar, ahora lo que quiero conseguir es el primer lugar, necesito el primer lugar, si o si, si o si el primer lugar, para ver que funcione, la misión número 2, número 3, misión número 2, hecha, misión número 3, también hecha, si, eso está bueno, por fin, listo, listo, bueno gente, haremos la misión número 6, aplasta 100 antorchas, daré dos consejos, el primero, hagan las antorchas haciendo la primera misión, aprovechen, consigue 90 estrellas, en cada pista que ustedes vean que hay antorcha, no ganen la carrera, rompan las antorchas, ahí van aumentando, ese es el primer consejo, el segundo consejo, aprovechen lo que yo aproveche, que es esto, este desafío diario, aprovechenlo bien, yo lo aproveché bien, aprovechen los desafíos diarios o los torneos, que te pueden hacer repetir las pistas, ¿por qué? porque en esta etapa aparecen antorchas, aparecen más de 20 antorchas, a mí me faltan 10, yo tuve suerte, aproveché este desafío, 1, 2, yo aproveché este desafío, porque acá hay mucha antorcha, hay pistas con varias antorchas, así que si no tienen esta posibilidad, 4, 5, 6, mira, acá hay 7, hay como 22 antorchas, 8, 9 y 10, aprovechen esta pista, está lleno de antorchas, aprovechenla, la gente que tenga un torneo, un desafío diario, que puedan escoger obviamente el auto, aprovechen estos desafíos, repitan, repitan, no hagan el desafío, repitan nomás y van a ser muchas antorchas como hice yo, está lleno de antorchas esta pista, y miren, me salió muy fácil hacer las 100 antorchas, por eso, aprovechen los torneos y los desafíos, vean si en esa pista hay antorchas y repitan, repitan, desafíos, desafíos o torneos, vean en los torneos, en esta pista aparece la de barco ahí, o en esa, pero ahí ustedes vean, en el momento que vean el video, yo aproveché y ahí está las 100 antorchas, bueno, haremos la misión número 4, consigue 4 trofeos de fuegos artificiales, sin salir, ni chocar, un minuto 3 en Raitona, ¿va a estar complicado? sí, sí va a estar complicado, sin salir, ni chocar, no, no, un minuto 3, un minuto 3, no, 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 casi chocó, necesito algo que me proteja, honestamente necesito algo que me proteja, un minuto 3, un minuto 3, un minuto 3, es un minuto 3, ahora sí, ya, sí, sí se consigue, sin problema, ahí consigo la caja, bien, conseguí la misión, listo, listo, misión número 4, hecha, vamos con la última misión, misión número 1, consigue 90 estrellas, última misión, para sacar el auto de oro, ¿debo ganar nomás? o un segundo lugar, o un tercer lugar, cualquiera de esas tres cosas me sirve, tres lugares, necesito, no, pero justo, me pega con el tiki, el buscador tiki, a ver, doble, no, lo iban a agarrar, iban justo a agarrar el doble, no, no puedo ir tan rápido por el, bitbot, dame algo que me proteja, no, no puedo pegarle, a ese, a ese sí, ok, ok, tengo eso, ¿qué tal? ah, bitbot y más que él en primer lugar, ambos, más que él en primer lugar, bitbot segundo, no, qué bueno que no me afectó el bitbot, tuve mucha suerte, mucha, mucha suerte, ya, 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 de esto me salvo, tengo el nitro, no, yo ya gané ya, va a sacar el auto de oro, sí o sí, sí o sí sacó el auto de oro, sí, listo, micro de oro, está listo todas las misiones, está el micro de oro, se ve bonito, se ve súper pequeño, pero bonito, micro, micro de oro, por fin, otro auto más de oro, solo faltaría el colechón, hay que cambiarlo, y verlo en acción, quiero verlo, ahí, está bacán, está bacán, está bacán el micro, vamos, tres, dos, uno, debo ganar, ahora sí, ahí está la pulsar, no, agarrillo el doble, ¿por qué? y te vas, y te vas, se va, porque es demasiado, no, no, casi, 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 doble para mí, nitro, el, como se llama, el, la llama azul de acá, es la más complicada de conseguir, es muy rara, es la más rara de conseguir esta, una de las más raras, la más rara es la, la del barco, que hay que subirse, a la parte de arriba, pero, no, no agarré nada, pero agarré eso, agarré eso, agarré, eso también, y tengo, las ruedas que rebotan, no, pero, ¿por qué me reinicias? no había necesidad de reiniciar, iba a rebotar, pero gano igual, ya está, listo, micro de oro, micro, micro, así que nos vemos gente, adiós, chau, chau, quince, nos veremos, adiós.